Ella tentativamente hizo por su mano y abrió el pequeño puno. La moneda yacía en su mano el águila brillaba bajo el sol naranja. ¿Era posible que él vio qué lado estaba hacia arriba cuando él la tomó? O más improbablemente, pudo haberla tomado con el lado que quería. Ella esperaba que el teniente hubiera grabado eso. Le debería haber dicho que mantuviera la computadora apuntada hacia ella. John quitó la mano. ¿Puedo conservarla, verdad? Eso es lo que me dijiste. Sí, puedes quedártela John. Ella le sonrió luego se detuvo. No debería haber usado su nombre. Era una mala señal. No se podía dar el lujo de que le gustaran sus sujetos. Hizo a un lado sus sentimientos mentalmente. Tenía que mantener una distancia profesional. Tenía que porque en unos pocos meses número 117 podría no estar vivo. ¿Podemos jugar otra vez? La doctora al 6 se paró y dio un paso hacia atrás. Me temo que esa era la única que tenía. Ahora me tengo que ir, ella le dijo. Regresa y juega con tus amigos. Gracias. Él corrió de regreso, gritando a los otros chicos, miren. La doctora al 6 avanzó hacia el teniente con grandes pasos. El sol reflejado en el asfalto se sentía muy caliente, y repentinamente no quería estar en el exterior. Quería regresar a la nave, donde estaba frío y oscuro. Quería salir del planeta. Entró bajo la lona y dijo al teniente, dígame que grabó eso. Él le dio a la computadora y parecía intrigado. Sí. ¿De qué se trató todo eso? La doctora al 6 inspeccionó la grabación y envió una copia por adelantado a Thorin en el AM para mantenerla segura. Buscamos a estos sujetos con ciertos marcadores genéticos, dijo ella. Fuerza, agilidad, incluso predisposición a la agresión e intelecto. Pero no podemos hacer pruebas remotas para todo. No podemos probar la suerte. ¿Suerte? Preguntó el teniente Keyes. ¿Usted cree en la suerte, doctora? Claro que no, dijo ella con un movimiento negativo de la mano. Pero tenemos 150 sujetos de prueba que considerar, y las instalaciones tienen fondos para mantener a la mitad de ese número. Es una simple eliminación matemática, teniente. Ese chico fue uno de los suertudos eso o él es extraordinariamente rápido. De cualquier modo, él está dentro. No entiendo, dijo el teniente Keyes, y empezó a jugar con la pipa que traía en el bolsillo. Espero que así continúe, teniente, respondió tranquilamente la doctora Alsey. Por su bien, espero que nunca entienda lo que estamos haciendo. Ella miró por última vez a número 117 a John. Él estaba teniendo mucha diversión, corriendo y riendo. Por un momento envidió la inocencia del chico. La de ella llevaba mucho tiempo muerta. Vida o muerte, suerte o no, ella estaba condenando a este chico a una gran cantidad de dolor y sufrimiento. Pero tenía que hacerse.